qué tal amigos cómo están espero estén bien bueno les traigo una anécdota de lo que me pasó con mi camioneta es una dosh caliber 2007 ok pues resulta que este pues iba en acá por la calle y de repente se me apagó este de repente se me apagó y ya pues como traía viedita pues la orillé y acabo de un rato la prendió otra vez pero prendió con un ruidito medio raro y dije yo este ruido está raro no me fui a la casa y a la parque y al rato la volví a aprender y prendió pero el ruido se hizo más fuerte un ruido así como como si trajera algo por dentro desprendido no sé hacía mucho ruido el motor dije yo no ya valió que eso ya se ve ya se me desvieló o algo y ya no la aprendí y ya le hablé a mi mecánico este ya me dijo sabes que este ahorita no te la puedo recibir porque tengo unos carros ahí tengo tres carros y pues necesito que salga uno para poder aceptarte la que la camioneta me dijo este mientras chécale tú este como ese poquito mecánica pues le cheque el sensor del aceite y si estaba bien si funcionaba se lo cheque con un multímetro y si funcionaba este le tumbé el cárter y a la hora de tumbar el cárter pues le salieron muchos pedacitos de metal y pues tú lo peor dije yo ya valió ya van a hacer no sé los metales de bielas no sé ya valió que eso y ya le es lo mecánico ya le dije y me dijo sabes que este echa el aceite nuevo y trame la mañana ya mañana salió un carro y ya pues se la llevé y ya al segundo día ya me hable y sabes que es la bomba del aceite la bomba del aceite por eso hacía ese ruido no estaba lubricando el motor no estaba lubricando las partes y este pues la busqué y no la encontré no la tenía ninguna refaccionaria aquí yo estoy hablando en baja california y me dijo encárgala por mercado libre una usada se llaman bomba bombas balancer les que le quedan al que el del cáliber también le queda al al son varios carros lo que es la misma bomba este pues ya busqué una y una usada en dos mil ochocientos ya me tardó una semana en llegar y ya la instaló y todo y aceite nuevo y todo el rollo y si se le quitó el ruido muy bien funcionó la camioneta fácil para si les pasa algo similar pues puede ser que sea la bomba del aceite que no está lubricando y pues el motor está funcionando sin lubricación y por eso hace todos los ruidos extraños yo pensé que ya había ya pensé que ya se había desvielado el motor o algo y ya está pensando lo peor ya está hasta mirando a ver cuánto costaba un motor y ya me enseñó la otra bomba y si ahí se mira los engranes pues todos todos quebrados y pues nada sólo como se los digo sólo como información para si les pasa algo similar chequen la presión del aceite porque esas camionetas es muy difícil que se les tape el sedazo es muy difícil porque no traen sedazo de los que van hasta abajo del cárter no estas traen un sedazo va va está despegado del cárter o sea trae un buen una buena distancia pues es muy difícil que se les tape el cara el sedazo a estas camionetas de hecho el sedazo estaba limpiecito y pues eso sería todo amigos espero les sirva el vídeo como información es una dos caliver 2007 la dos caliver 2007 2008 2009 2010 hasta 2012 creo usan la misma bomba creo yo bueno pues chau espero les sirva bye nos vemos y hasta la próxima cero